Ok, les traje aquí un Flow Audio para finalizar la semana, estamos a jueves Y bueno, para finalizar la semana Snoop Dogg le echó más leña al fuego de la rivalidad entre él y Eminem Se trató de una publicación en Instagram, un live, en la que Snoop Dogg comenta Reza para que no conteste esa mierda Refiriéndose a la canción Zeus de Eminem, la cual viene incluida en su nuevo álbum Music To Murder Be, el lado B, que es el último disco que salió hace dos semanas de Eminem En Zeus, Eminem le dedica las siguientes líneas al rapero de Long Beach En los beef estoy acostumbrado a que la gente me golpee, pero simplemente no en mi campamento Soy tan diplomático como puedo ser, pero lo último que necesito es a Snoop Dogg persiguiéndome Era como un maldito dios para mí, no, en realidad no, y se ríe, ¿no? Se cree que la enemistad subió de tono cuando el verano pasado ambos raperos se incluyeron en la lista O sea, se excluyeron de su lista de los 10 mejores raperos de todos los tiempos Primero Eminem dejó fuera a Snoop Dogg y después Snoop Dogg justificó su decisión Diciendo que los raperos blancos no son respetados y que Eminem no sería nada sin la ayuda de Dr. Dre Aunque muchos pensarían que Snoop Dogg y Eminem eran buenos colegas por la relación común con Dr. Dre La verdad es que Snoop Dogg nunca aceptó al rapero de Detroit por el simple hecho de ser blanco La única vez que trabajaron juntos fue durante la gira de Up and Smoke Tour en el 2000 Si no la han visto, se las recomiendo Voy a ver si lo dejo por aquí el link En ese concierto legalizaron la marihuana en el concierto Habían policías y todo, pero no pasó nada Ahí estuvieron cantando Exhibit, Eminem, Ice Cube, Dr. Dre y Snoop Dogg Así que bueno, este beef super loco Que ya esto se había hablado Se había hablado pero ya hace dos semanas con esta canción Y Snoop Dogg no había respondido Así que bueno, respondió Y bueno, chao pues Nos vemos en el espejo, negi